¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más a Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad. Somos más de 25 medios independientes aliados con el propósito de romper la censura. Le invitamos a compartir y comentar ese contenido para que más personas puedan informarse sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Recuerde que también puede encontrar más información sobre los 25 medios que integramos esta plataforma en nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com. Hoy vamos a hablar de un tema trascendental, sobre todo en estos tiempos de enorme necesidad debido a los estragos económicos que ha causado la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar de la transparencia, un talón de aquile en este y en muchos otros gobiernos. ¿Qué tan transparente es el gobierno de Daniel Ortega en cuanto a rendir cuentas sobre cómo se está gestionando el dinero de los nicaragüenses? Vamos a hablar de este tema con Daira Valle, ella es experta en temas de transparencia y fiscalización presupuestaria. Gracias por acompañarnos en este programa. Empezamos. Un informe publicado por Transparencia Internacional en enero de 2020 ubica a Nicaragua entre los países más corruptos de la región, solo superada por Haití y Venezuela. La encuesta registra el índice de percepción de la corrupción. Nicaragua obtuvo la puntuación de 22 sobre 100. El informe de Transparencia Internacional señala que el gobierno de Nicaragua tiene cooptados todos los poderes del Estado, ha excluido a organizaciones de sociedad civil y partidos políticos de oposición y hay serias restricciones para casi todos los sectores. La corrupción es un problema de siempre en Nicaragua, pero los estudios internacionales indican que empeoró a raíz de que Ortega retomó el poder en 2007. El gobierno de Ortega no se ha preocupado por encubrir la corrupción ni dar muestras de transparencia. Temas sensibles como a dónde fue a parar la millonaria cooperación venezolana que supera los 4.500 millones de dólares son un enigma desde hace más de una década. Ortega además ha promovido el nepotismo, ubicando a sus hijos en puestos estatales y favoreciendo a otros con publicidad estatal para sus medios de comunicación privados. Tampoco rinde informes o cuentas sobre cómo se gasta el dinero de los nicaragüenses. La Contraloría General de la República tiene años de no publicar hallazgos importantes en sus informes y no han investigado ninguna de las anomalías que se han denunciado en relación al uso de los fondos y recursos públicos, como el financiamiento de eventos partidarios con dinero del Estado o la ubicación de banderas partidarias en escuelas y hospitales. Y mucho menos ha investigado el espinoso tema de la cooperación venezolana. La corrupción ha favorecido el enriquecimiento de un pequeño círculo allegado al poder y dispuesto a encubrir los asuntos sucios a cambio de beneficios particulares. No es de extrañar entonces que estos tres países más corruptos sean también los más pobres de la región. El dinero no beneficia a quienes se supone debería hacerlo. Y en medio del hambre, el desempleo y la angustia de las mayorías, Ortega ha lanzado una escabrosa medida para seguir manteniendo su modelo de gobierno a pesar de la pandemia y el aislamiento internacional. Ha aumentado los impuestos y a lo que no tenía se los ha puesto. Los pobres pagan cada vez más para seguir manteniendo al círculo de poder de Daniel Ortega. Sobre este tema vamos a conversar hoy con Daira Valle. Ella es investigadora experta en temas de transparencia. Nos acompaña en Voces de Mujer. Muchísimas gracias, Daira, por acompañarnos el día de hoy en este programa. Gracias por la invitación. Daira, el tema de la transparencia sin duda es uno de los principales obstáculos que tienen los nicaragüenses para saber cómo se usan sus recursos. Este gobierno se ha caracterizado por no ofrecer informes oficiales, por que la Contraloría General de la República tiene un trabajo básicamente decorativo. ¿Cuál es la percepción que ustedes como investigadores que por años han tratado de escarbar en las finanzas públicas tienen sobre este tema? Bueno, resulta que desde el 2007 se ha acrecentado la opacidad que hay sobre la información pública, aun cuando en el 2007 se aprobó la Ley de Acceso a la Información, la Ley 681, perdón, la Ley de Acceso, acompañada de la Ley 681, que es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, dos leyes sumamente importantes porque dio el rol a la Contraloría de la fiscalización del cumplimiento de la ley. Se ha notado toda una política de opacidad sobre la información pública. Aunque se publica cierto grado de información, esta información, en muchos de los casos, lo que hemos observado es que no está completa en algunas opciones o con algunas instituciones públicas, no es veraz, es decir, no es posible comprobar la veracidad de la información. Por otra parte, es poco oportuna, lo que significa que no se publica en el tiempo que se deberá publicar para poder incidir en políticas públicas o poder generar opiniones, o en este caso, con nosotros como investigadores poder generar opiniones críticas sobre la información pública. Y estas son características fundamentales. Y desde el 2007 hemos visto que hay una desmejoría en la información pública que se genera. Esto se ha evidenciado más en algunas instituciones más que en otras. Y en los últimos años hemos visto, a partir especialmente del 2018, hemos visto que esta situación se ha vuelto mucho más crítica, hasta el punto de pensar en la criminalización de aquel que solicita información pública. Daira, otra situación muy particular es el hecho de que en varios sitios web de instituciones públicas no hay ningún tipo de información de valor o de interés público, o simplemente están bloqueadas o inhabilitadas desde hace mucho tiempo. Es, por ejemplo, el caso de la página web del Consejo Supremo Electoral, que nos acercamos a un periodo de elecciones, y no hay ningún tipo de información ahí. Sí, eso sucede en el Consejo Supremo Electoral, que es uno de los casos más extremos, ¿verdad? Sucede también con el caso de la Presidencia de la República y otras instituciones que ya en investigaciones, por ejemplo, que como Colectivo Transparencia Nicaragua sacamos el año pasado, logramos demostrar que hay un deterioro en cuanto a la calidad de la información, pero también la cantidad de la información que se está publicando. La ley de acceso a la información, la ley 621, señala que es obligatorio que las instituciones públicas y privados que ejercen algunas funciones vinculadas a las instituciones públicas publiquen una información, lo que le llaman básica, ¿verdad? Pero logramos demostrar a través del ejercicio que se realizó de revisión exhaustiva en las páginas web de alrededor de 60 y pico de instituciones, que en su mayoría estas instituciones no tienen información, en otras la información está demasiado desfasada, en otras la información está incompleta, y en las cuales algunos usuarios están bloqueados de poder entrar. O secciones dentro de las páginas web, que es obligatorio tenerlas actualizadas, están lo que se denomina en construcción cuando realmente no ha existido esa sección por año, ¿verdad? Entonces, desde luego, esto crea una falta de acceso. Primero, la obligatoriedad que nosotros denominamos transparencia activa, que es la obligatoriedad que tienen las instituciones de publicar, bajo el cumplimiento del artículo específicamente 20 de la ley 621, pero por otra parte también la disponibilidad de la información, porque cuando se solicita a través de medios virtuales o medios presenciales, se hacen solicitudes de acceso a la información, es o no respuesta o la respuesta es negativa, ¿verdad? Daira, ¿cuáles son los principales proyectos o programas del gobierno donde ustedes han encontrado mayor dificultad para acceder a información de valor que permita conocer cómo se están gestionando los recursos del Estado? En su momento, hace algunos años, entrábamos a revisar o queríamos conocer y brindarle información a la población, utilizando los fondos de la cooperación venezolana. Estos eran catalogados como fondos extrapresupuestarios, no estaban dentro del presupuesto y era parte del problema, ¿verdad? Porque no estar dentro del presupuesto generaba mayor opacidad que la que puede haber de falta de detalle dentro del presupuesto, que es una realidad y lo ha sido por muchos años. Pero esos son uno de los grandes temas que todavía no conocemos detalle de la cantidad de recursos de la cooperación venezolana, ni exactamente los montos específicos de dónde fueron a parar estos recursos, a sabiendas que algunos fueron a parar a programas sociales, insignes o denominados insignes por este gobierno. Bueno, esto es otro de los temas que sigue siendo también opaco dentro de la información de los recursos públicos. Es cuánto se ha designado a programas insignes, por ejemplo, cuánto se ha designado a Hambre Cero, Usura Cero, a Casas para el Pueblo, Calles para el Pueblo, o programas de instituciones como, por ejemplo, Amor para los Más Chiquitos, que es un programa donde comparten trabajo varias instituciones públicas, entre ellos Minsa, Mi Familia, o otro programa insignes en el ámbito de la educación, como es los paquetes escolares. De estos programas no se conoce en detalle información, y no solo información presupuestaria, me estoy refiriendo, que es fundamental porque realmente no sabemos cuánto nos está costando a los nicaragüenses cubrir estos programas sociales, sino que no estamos habiendo información tampoco de los beneficiarios, cómo se dan realmente las escogencias de los beneficiarios, porque hay mucho que nos orienta a que son relaciones clientelares y que se están pagando favores políticos beneficiando a ciertas personas para recepcionar las ayudas de estos programas sociales. Entonces no conocemos detalles sobre los mismos. Tampoco, por ejemplo, detalles sobre temas de la deuda pública, que es un problema que nos preocupa, nos ha preocupado por años, pero también nos preocupa actualmente, especialmente en un contexto de crisis a partir del 2018, donde la cooperación y los préstamos, especialmente la cooperación, en donaciones, se han reducido y lo que hemos visto es un aumento de los préstamos internacionales. Entonces necesitamos conocer con mayor detalle las condicionalidades y necesitamos conocer exactamente dónde se están destinando estos recursos que no los conocemos. Y otro gran tema que no deja de ser menor y siempre es una como caja de Pandora es sobre el tema de las compras públicas, es decir, cuánto realmente se están gastando en grandes proyectos, especialmente de obras. Cuánto está gastando, por ejemplo, la alcaldía de Managua o cuánto está gastando el Ministerio de Salud, que está denominando a una serie de proyectos de hospitales primarios, departamentales o nacionales, y está pagando millones de Córdobas por ellos. Pero no sabemos realmente cuánto finalmente están pagando, ni quiénes están siendo beneficiados con estos contratos. Hay mucha opacia en relación a eso y es un tema muy pendiente que como nicaragüenses necesitamos conocer en qué se están gastando nuestros recursos. Daira, una situación particular es que estos informes, donde ustedes han señalado en muchas ocasiones que hay opacidad, que hay falta de transparencia, no se limitan al ámbito nacional. Hay muchas otras encuestas a nivel internacional y muchos otros estudios de organismos internacionales que señalan a Nicaragua precisamente como un país donde impera la corrupción y donde impera también la falta de transparencia. Incluso hace poco se le listó entre los países con mayor probabilidad de promover el lavado de dinero. Esto tiene que ver con todo este sistema tan opaco, me imagino. Desde luego, es que en la opacidad de la información hay la posibilidad de generar una gestión pública que esté orientada no a generar valor público, sino a beneficiar a unos cuantos cometiendo hechos delictivos. Entonces, por ejemplo, el tema del lavado de dinero es una gran preocupación. El flujo financiero ilícito a nivel internacional es una gran preocupación porque se convierte en parte del crimen organizado y este opera, desde luego, en situaciones o con gobiernos que son poco transparentes, que manejan opacidad y que manejan esta tela de opacidad, ¿verdad? Esta tela de oscuridad para evitar que se conozca realmente cómo se está generando estos flujos de recursos. Y, bueno, no es el único porque, por ejemplo, el IPC, que es el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, por años nos ha ubicado en una de las posiciones más bajas en el ranking, ¿verdad? Y, es más, nos encontramos entre los tres países con mayor percepción de corrupción encima de Haití y de Venezuela, que la situación es bastante crítica, ¿verdad? Entonces, esta falta de opacidad, desde luego, es un caldo de cultivo para el crimen organizado, especialmente si también hay una mano del accionar gubernamental que está operando con el crimen organizado. Así es, Deira, y no sé si ustedes también lo han analizado, pero hay como un estrecho vínculo entre la corrupción y la pobreza. Mencionaba Haití, mencionaba Venezuela, que son países empobrecidos en Latinoamérica, igual Nicaragua, y hay como un vínculo que sale a la vista con relación a la corrupción, como que los países más corruptos suelen ser también los más pobres, tristemente. Desde luego, porque parte del flujo que se dirige a, o que es utilizado en hechos de corrupción, va a parar a coimas de funcionarios, pero también de privados que hacen intermediación con otros privados, los cuales reciben beneficio a través de tráfico de influencia y otros actos de corrupción de los fondos gubernamentales. Entonces, pensemos, por ejemplo, que los fondos que se utilizan en hechos de corrupción son desviados, no llegan realmente al presupuesto general de la República, no llegan al bolsón que después es distribuido, y ahí es donde tenemos problemáticas como no tenemos una educación de calidad, nos hace falta invertir en infraestructura, nos hace falta priorizar programas sentidos para la población. Es decir, esos recursos que se van en corrupción son recursos que se pudieran utilizar para enfrentar las demandas o las necesidades sociales, pero no están ahí y por ende no pueden solventar estas demandas. Entonces, desde luego, los países se ven en la dificultad de poder satisfacer esta demanda y la población, desde luego, no tiene la ayuda económica del Estado, por ende, su situación de pobreza es una situación más precaria. Y esto lo podemos ver también ahorita con la situación a partir de la pandemia del COVID-19, que no hay suficiente curso. Primero, que hay un actuar tardío, hay una gestión poco eficiente del gobierno, no solo en el manejo de los recursos, sino en la gestión para enfrentar la pandemia, pero se habla de que no hay suficientes recursos y ahora no podemos hacer uso también de préstamos internacionales porque estos están condicionados. Entonces, desde luego, esa falta de transparencia que se ha visto en muchos países que el país no es eficiente y no está manejando los recursos correctamente, por ende, nadie nos va a querer otorgar préstamos o los préstamos que nos otorguen van a ser mucho más caros que lo que habitualmente le podría costar a un país con mejores condiciones de transparencia. Excelente, Aira. Muchísimas gracias por su análisis el día de hoy. Realmente son datos interesantes que debemos como ciudadanos conocer. El tema de la transparencia es una exigencia que se le debe hacer a todo gobierno en todo momento y me parece importantísimo el trabajo que ustedes hacen siendo fiscalizadores del presupuesto, siendo fiscalizadores de la gestión pública y, pues, ¿qué más queda? Seguir, continuar trabajando porque aunque en este momento sé que hay obstáculos para que estas investigaciones puedan tener algún tipo de trascendencia en cuanto a procesar algún tipo de ilícito que se esté realizando en el futuro, van a servir para documentar todo esto. Muchísimas gracias, de verdad, Aira. Solo dos puntos que te quería solo mencionar. Uno es que ahora más que nunca se vuelve más necesario el tema de la transparencia y pocos recursos. Y lo segundo es el llamado de atención a los entes fiscalizadores. Llámese Contraloría General de la República y llámese Asamblea Nacional que tienen la función de fiscalizar los recursos. Así es. Lamentablemente todo está cooptado por el mismo partido de gobierno, pero hay que hacer el llamado siempre enérgico y la Contraloría General de la República lamentablemente ha hecho un trabajo decorativo como mencionábamos al principio. No hemos visto ningún tipo de informe ni otro tipo de investigaciones que pueda permitir a los nicaragüenses conocer qué se está haciendo con el dinero público. Muchas gracias de nuevo, Aira. Yo a ustedes. La Contraloría General de la República es una de las instituciones de las que menos se conoce su trabajo, que consiste en fiscalizar el buen uso de los fondos públicos. Sin embargo, sus mismos gastos operativos son altos y la forma en que se invierte el presupuesto es cuestionada por algunos expertos. De casi 235 millones de Córdobas asignados este año a esa institución, hay partidas exageradas para rubros de poca incidencia en el trabajo de fiscalización de la entidad, como por ejemplo 300.000 Córdobas para comprar café y azúcar. También hay presupuestado 1.065.160 Córdobas para alimentos y bebidas. En chocolates y confiterías se compró recientemente 60.000 Córdobas. Otro de los montos más altos en el presupuesto de la Contraloría General de la República es la partida para combustibles y lubricantes, que tiene una asignación de casi 6 millones de Córdobas. Hay más de 5 millones de Córdobas asignados para viáticos. En salarios hay asignados más de 2 millones y medio de Córdobas, más un fondo de 1.700.000 Córdobas en pensiones. Bien, como vimos a lo largo del programa, el tema de la transparencia es un asunto que debe volcarnos a todos los nicaragüenses hacia la fiscalización ciudadana, principalmente porque también analizamos el hecho de que la mayoría de países que tienen altos índices de corrupción y poca transparencia son a su vez los que tienen mayores niveles de pobreza y pobreza extrema. Es el caso de Nicaragua, Haití y Venezuela que lamentablemente se ubican a la cabeza de los países más empobrecidos de la región latinoamericana. La transparencia es una obligación del gobierno y es un derecho de cada nicaragüense exigirla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerde que puede usted comentar y compartir este contenido para que más personas estén informadas de lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos el próximo lunes aquí en Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad. Les saluda Jennifer Ortiz. Hasta la próxima.